Buenas tardes, 2 de la tarde del día 4 de julio del 2019 Estamos probando una impresora flexográfica dos tintas marca Langston Que tenemos en venta Estamos sacando unas pruebas Está completamente instalada, energizada Y lista para hacer cajas Con impresión hasta dos tintas Es una máquina flexográfica de medidas 50 por 114 pulgadas Estamos haciendo las pruebas, las primeras pruebas De una caja doble congurado Para poder instalarla de inmediato a la hora de su venta Nos dedicamos a la compra-venta de maquinaria para la luz del cartón corrugado Esta velocidad es de pruebas La velocidad de la máquina puede llegar a tener un estimado por día de hasta 50, 55 mil golpes Máquina Langston, dos colores, lista para entrega Para mayores informes con Carlos Consejo Sara Cabrera Al Nextel 55, 2475, 5310 La máquina cubrimos la instalación La instalación la entregamos instalada Trabajando, probada con dos tintas Y pueden ver nuestros datos en la descripción de abajo Central Pack Maquinaria Correo maquinaria arroba de cajas punto com Máquina para fabricar cartón corrugado Gracias